¿Cómo impacta políticamente la mala gestión de Petro Perú? Una vez más la estatal Petro Perú en el ojo de la tormenta. Esta vez la agencia calificadora Standard & Poor's rebajó su calificación de B más A B y apunta que Petro Perú necesitaría de un respaldo financiero, de un salvataje financiero por 2 mil millones de dólares de parte del Estado. El informe de Standard & Poor's subraya la inoperancia del gobierno para hallar solución a este problema que apunta fundamentalmente a sus deficiencias operativas. A eso apunta Standard & Poor's cuando rebaja la calificación de Petro Perú. Además, esto va directamente a la refinería de Talara y así también lo dice la calificadora. Pero esta nota que nos pone Standard & Poor's a Petro Perú se suma a otra de la semana pasada. Es decir, en menos de dos semanas Petro Perú ha recibido, por decirlo en términos coloquiales, dos malas notas. La semana pasada la rebaja vino de la calificadora Fit Ratings, quien rebajó su calificación crediticia de B más a C menos. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, admite y dice que, claro, aunque le duele decirlo, que Petro Perú está técnicamente quebrada. Además, ya las agencias apuntan a que estaría camino a la insolvencia. Pero bueno, desde el gobierno, Rómulo Mucho reconoce y admite que la empresa está técnicamente quebrada. Pues su deuda, la deuda de Petro Perú es cuatro veces más el valor de su patrimonio. Entonces, esto es innegable. El vicepresidente del directorio de Petro Perú, Oliver Starr, que actualmente está a cargo del directorio, ha dicho pues que, sin más rodeos, estamos en quiebra. Y esta es la realidad y la verdad. Petro Perú, la estatal petrolera, está en quiebra. El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Carlos Galvez, ayer en una entrevista en Canal N, apuntó directamente a la refinería de Talara, aprobada, hecha y solventada durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Según Carlos Galvez, este es el resultado de una estafa dada desde la época de Humala, que se llama refinería de Talara. Esto fue un engaño público. Nos dijeron que era un proyecto de modernización y estaban construyendo una refinería nueva. ¿A quién se le ocurre construir una refinería de petróleo en un país que no tiene petróleo? Dijo anoche Carlos Galvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería. Pero más allá de los análisis técnicos, económicos, calificaciones, vulnerabilidades de Petro Perú, la llamada, como diría Carlos Galvez, engaño o estafa de la refinería de Talara, más allá de eso, acá hay un tema de 2 mil millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría política y socialmente si el gobierno se decide una vez más a salvar Petro Perú y le da una inyección de 2 mil millones de dólares? Esto, en un país donde ha crecido la pobreza, la gente es más pobre o ha pasado al estado de pobreza, donde los niveles de anemia en nuestros niños han aumentado, donde la situación de la salud pública es francamente penosa. Entonces, en ese contexto, en esa situación, ¿ustedes imaginan qué podría pasar si el estado se decide a darle 2 mil millones de dólares a Petro Perú? ¿Ustedes se imaginan las maravillas que se podría hacer para el beneficio de los peruanos con ese dinero de 2 mil millones de dólares? Entonces, el estado, el gobierno, el ejecutivo, tiene que evaluar seriamente qué va a hacer con Petro Perú, porque no puede ser que cada año, cada vez que pasen estas cosas, donde se declara una inoperancia, inoperancia, porque eso lo ha dicho Standard & Poor's, que hay una inoperancia del estado para resolver este problema. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría? Entonces, sería lo responsable que se evalúe de una vez por todas cuál sería, cuál debería ser el futuro de esta empresa, que ya en su momento el directorio dijo que debía, pues, echarse mano de la privatización o de capital privado. Entonces, esta es la situación en un momento de crisis política, además, esta es la situación de Petro Perú. Y el pedido, así, ruego, de 2 mil millones de dólares. No se puede inyectar tanto dinero a una empresa quebrada. Déjenos sus comentarios. ¿Usted qué cree? ¿Qué va a pasar con Petro Perú? ¿Qué opina que se podría hacer con ese dinero de 2 mil millones de dólares? Déjenos sus comentarios. Suscríbase al canal de El Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo. El Comercio y conmigo de la Ciudad de Fondo. El Comercio y conmigo de la Ciudad de Fondo. Gracias por ver el video.